Bien amigos, este, regresando un poco a la temática del video anterior que se cortó interrumpidamente, pues ya nada más para terminar, para cerrarla, estábamos comentando sobre la película de Thanos Infinity War, el personaje de Thanos, sobre las motivaciones y todas estas cosas de que acabar con la mitad del mundo y del universo y de la galaxia y de lo que se pueda, que solamente así no pasarán hambre. Y la otra mitad podrá sobrevivir perfectamente bien. Bueno, les decía yo que finalmente después de salir de esta película es confortable ver que la gente sigue viviendo sus vidas, este, hay gente de todo tipo, ya lo comentaba en el video anterior, para que si ustedes van llegando a este video se pasen al anterior para que más o menos capten de que va la temática. Esto ya es una conclusión simplemente, porque se me interrumpió el video anterior. Les decía entonces que finalmente pues es satisfactorio ver que la gente trata de vivir su vida normal, que finalmente todos tratan de pasar buenos momentos, buenos días al lado de la familia, compartiendo con los hijos, amigos, etc. En un simple día de descanso, nada espectacular, simplemente es un día domingo y la gente decide pasarlo bien. Y con esto quiero decirles que no importa, y lo digo tomándolo en seriedad y toda la responsabilidad posible, que no importa cuántas veces de repente hablemos aquí, en algunos canales, en algunos videos, estos asuntos un poco de conspiracionismo, que no, que no, que lo existe, que es real, que no es una falacia, que sí sucede, que sí pasa, que son cosas que están afectando realmente a nuestra sociedad, pero que a fin de cuentas, lo más importante, vienen siendo los valores que tengamos como personas con la familia, básicamente, y primordialmente con la familia. y ok, escuchemos estos temas, y vaya que son temas que yo mismo he abarcado más de alguna vez los cuales desde luego siempre se eran denunciados y comentados aquí en este canal pero que tampoco, vamos, que nos centremos tanto en esas situaciones que son reales, son de preocupación, pero que no detengan nuestras vidas realmente sobre todo en estas cosas del buen vivir finalmente son más las personas que tienen el interés de vivir bien de estar en paz con el vecino, con el amigo, aún incluso hasta con el enemigo o con personas que no interactúan mucho la mayoría tiende a tener paz entre las demás personas hay momentos ríspidos de conflicto desde luego pero por lo general nadie se levanta con la ilusión o la intención debe haber a quien fastidia habrá sus honrosas excepciones, que sí pero por lo general todo el mundo se levanta con la intención con la ilusión de pasar un día tranquilo, bien un día productivo, un día relajado con los amigos, en el trabajo, en el día de descanso en fin, pues este tipo de personas son las que construyen el mundo, es donde está sostenido el mundo donde las sociedades están construidas sobre este tipo de personas que desean realmente conservar su sociedad y conservar el buen vivir entre amigos, conocidos, vecinos, ciudadanos como lo llevo dicho, habrá sus momentos de repente de conflictos todos en algún determinado momento hemos tenido algún conflicto incluso hasta con un desconocido o peor aún, con un conocido pero que eso finalmente no determine lo que son los ideales de las personas lo que queremos realmente importante siempre pararse de cuando en cuando hacer un alto en la vida un alto en tus actividades un alto en tu diario cotidiano y preguntarte lo que siempre he dicho la pregunta de siempre ¿Quién soy yo? ¿Y en qué me quiero convertir? ¿Qué es lo que quiero para mí? Y ahí encontraremos muchos defectos muchas promesas incluso que hemos incumplido muchas cosas que no son agradables pero como estamos en la intención de ir corrigiendo estas cosas que a lo mejor pueden tardar ya no digo días, meses incluso años incluso algunas ni se logren concretar esa es la verdad esos cambios o esas ideas que uno quiere llevar a la práctica en lo que es el asunto del el buen vivir con las demás personas y mejorar su persona es muy complicado pero siempre siempre hay que detenerse ocasionalmente y hacer esta pregunta ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que quiero de mí? para por fin después de tomar esta decisión de responder esta pregunta poder dar algo a los demás siempre es nuestra intención compartir es que la verdad yo estoy sorprendido aquí mismo lo veo en las personas que tienen sus canales de YouTube que empiezan con la ilusión de que hacer un video de que nos vean de comentar algún tema pero luego a veces cuando las comunidades se forjan bien comunidades con gente que también tiene ganas de platicar compartir dar su punto de vista etcétera e incluso entre otros canales me ha tocado ver y vivir como los lazos de amistad las ganas de llevarse bien con las demás personas no importa que estén hasta el otro lado de un océano o hasta el otro lado de otro continente siempre la intención es conocer a otras personas tener una buena interacción y por qué no darle seguimiento a una amistad aunque sea al otro lado del mundo aunque jamás se van a ver aunque jamás va a estar cerca frente uno del otro siempre es la intención casi de la gran mayoría claro estoy hablando aquí de la plataforma de YouTube esta es la intención casi de todos desde luego habrá personas que son un poco nocivas para las demás personas en sus comentarios en lo que dicen en lo que hacen dentro de sus videos incluso podría yo decir que a veces uno tratando de ser lo más correcto puede llegar a hacer cosas equivocadas desde luego cosas que no deberían de haber sucedido que no deberían de haber sido dentro de un video pero igual comete uno el error pero que les digo en este mundo en esta vida no se trata de no cometer errores los errores están ahí están en constancia uno tras de otro generalmente como dice el dicho somos nosotros los que siempre tropezamos dos veces con la misma piedra y no digo dos hasta más pero es esa constancia ese interés de ya no volver a tropezar que es el que nos mantiene en un estado de alerta en una lucha constante finalmente todos nosotros somos peleadores somos luchadores somos guerreros del día a día no importa si tienes un trabajo muy importante en alguna empresa si eres un empleado promedio si estás desempleado si estás muy ocupado no importa generalmente siempre hay algo algo por qué pelear cada día pero no se trata ciertamente de pelear como combatiente con las demás personas porque si habrá sus excepciones pero la pelea mayor el combate mayor siempre será interno con uno mismo es el mayor contrincante a vencer es uno mismo con sus actitudes con sus formas de ser con su mal genio con tantos defectos para qué gastar tanto tiempo en hacer ese listado cada quien conocemos lo que somos y lo que no quisiéramos ser entonces este es el batallar de todos los días este es a la persona al rival más importante a vencer en esta situación es a uno mismo sus inclinaciones desde luego y todas estas cosas que uno no quiere cometer esos errores no quiere ser uno ese tipo de persona y otra vez ya está uno volviendo a repetir los mismos patrones pues ni modo esto es así y pues qué les digo esto le sucede a las gentes que pelean todos los días además estamos de cierta manera a llevar esa lucha diaria y tras de esta lucha pues iremos mejorando nuestras conductas nuestras formas de ser tendremos intereses que sean más ad hoc a uno y que puedan servir para los demás para una sociedad incluso ya no olviden de que sirvan para un país o para una ciudad entera por lo menos empezando que sirvan para los que están al lado de nosotros hay muchos distractores es verdad tenemos videojuegos internet youtube plataformas distintas facebook todo esto nos hemos cansado muchas veces aquí mismo en los canales en los videos de decir que tal o cual es malo que la tecnología está arrebatándonos ciertas cosas que desde luego que es verdad pero esto no quiera decir que tengamos que rehusarnos a la tecnología la evolución siempre se abre paso la tecnología y la ciencia también siempre tendrán que ir avanzando solamente que creo que es responsabilidad de nosotros saber con las nuevas tecnologías con las nuevas ciencias aplicadas que es lo que vamos a hacer con eso hasta donde tenemos que entrar porque parece que no hay límites y uno tiene que encontrar esos límites esos parámetros para que la ciencia la tecnología no intervenga con nuestra interacción con las demás personas lo digo porque por ejemplo me ha tocado ver que estás tú platicando con alguien o una persona está platicando con otra algo que pueda hacerle de interés de importancia que le escuchen y la otra persona está sí ajá pero sigue sigue si te escucho sí tú sigue tú sigue ya viste este video es imposible que de verdad este no es imposible es posible pero debería de ser imposible que un simple dispositivo distraiga nuestra atención ante el trato de las demás personas pero es que ya lo vemos en todos lados en la mesa del comedor de nuestras casas en las mesas de los comedores comunitarios de una empresa en los restaurantes donde sea estamos ligados a nuestra tecnología y yo no creo que debamos desligarnos ¿por qué? porque este aparato puede ser importante para muchas cosas incluso para la diversión ya que es para lo que más lo usamos pero creo yo que lo más importante es que cuando estemos frente a frente con las personas seamos capaces de bajar esto soltarlo soltar nuestra tendencia esta tecnología momentáneamente y entonces atender a las personas escuchar y compartir de partir con la situación y que la otra persona también se siente escuchada finalmente todo el mundo tenemos algo que decir y que les digo finalmente estas cosas tabletas teléfonos iphone móviles youtube google todas estas facebook y todas estas cosas ya son casi un obligado que lo tengamos aún hasta para cosas de trabajo tienes que tener tu cuenta de correo tienes que tener una cuenta para hacer tal o cual actividad esta es nuestra tecnología de hoy debemos de rechazarla creo que no pero si debemos de ser cuidadosos como interactuamos con ella en nuestros días esto no quiere decir que pongan las cruces a la tecnología que digas eso yo no lo entro no todo mundo tenemos que entrar si porque si es el avance tecnológico es el avance de las ciencias de las aplicaciones estamos viviendo nuevos tiempos tiempos que cuando yo muy joven parecían de ciencia ficción bueno hoy son una realidad y que decirles no me quiero extender más simplemente tratemos de ser más conscientes con el trato hacia las personas ver con con mejor ánimo con mejor óptica las cosas de nuestro mundo de nuestro entorno no estarse clavando tanto con las cosas que si los iluminatis esto que es el poder absolutista aquello porque si sucede y si está pasando y si hacen lo que denunciamos canales como este en ocasiones que las cosas que hacen claro que es una verdad que lo hacen pero es importante que nosotros manejemos esa verdad desde luego no que la ignoremos manejemos esa verdad pero que no la antepongamos ante nuestro derecho de ser feliz con los propios familiares amigos y demás personas y vuelvo a repetir conflictos habrá un día montón siempre los hay pero que siempre sea nuestra intención ser mejor personas de lo que fuimos ayer lo iremos a lograr algún día definitivamente creo que no pero esa es la importancia de esta lucha diaria creyendo que no lo vamos a lograr tenemos que continuar con este con esta pelea interna con nosotros porque eso es lo único que al final y al paso del tiempo determinará en que persona decidimos convertirnos y llegar a ser al final yo no diré jamás que personas perfectas pero si determinarán al final del tiempo al final de tu tiempo al final de mi tiempo que tipo de personas fuimos así que esas cosas de andar cargando odios hacia otras personas aunque cuesta trabajo cuesta trabajo dejar esto pero generando odio infectando a otras personas con odio hacia determinada persona estar siempre señalando que es una costumbre que tenemos todos y máximo los que tenemos canales de youtube estar señalando y señalando que decirles pues esto es una actitud que realmente debemos de intentar cada día quitárnosla creo yo cada quien tendrá su opinión y su decisión todo esto con la intención de que el día de mañana no se nos recuerde como unos sinvergüenzas como un patán como alguien que vino a hacer más daño que hacer aportes solamente para que nos recuerden algunas personas sobre todo familiares o amigos siquiera con un poco si ya no de cariño de misericordia pero principalmente que sea de cariño desde luego por las cosas que hayamos aportado para ellos y verán que entonces la vida pues seguirá siendo difícil la vida en nuestro entorno pero para nosotros puede ser un poco más llevadera más sencilla y por qué no decirlo y más feliz bien amigos ya no me quiero enrollar más porque esto simplemente era para cerrar un tema ya me extendí déjenme en la caja de comentarios cualquier cosa que ustedes quieran ahí ponerme agregar discutir lo que ustedes quieran ahí en la caja nos estamos viendo y hasta el próximo video ahora sí vamos a dormir voy a ver